¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, vamos con Kiko Jiménez y con Sofía Suezkun. La verdad que ha revelado algo bastante curioso, Sofía. Como sabéis, hay momentos en Supervivientes en los que, aunque dos personas se lleven mal, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, realmente en las galas, que se pelean mucho, ¿no? Marta Peñate y Sofía, realmente no están todos días de malas. Hay veces que hay acercamientos y que hablan de sus cosas, las cosas como son. Y más si me ellas dos que han sido amigas. Lo que me llama la atención es que Marta Peñate sabe demasiado de la vida de ellos, hasta incluso la vida privada, íntima, de cómo conviven con Maite Galdeano. Y ahí es donde ha contado alguna que otra cosa, no solo Sofía, sino Marta Peñate, en relación a esa convivencia que tienen entre los tres. Es decir, Sofía, Kiko y su suegra, la suegra de Kiko, en este caso Maite Galdeano. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que han dicho. De hecho, básicamente Sofía lo pone de rata, tanto a la madre como al propio Kiko Jiménez. Y que, ojo, que no es que él fuera así de antes, sino que lo ha ido cogiendo un poco, poco a poco, porque se lo ha ido metiendo la propia suegra, ¿no? Es decir, que él cuando va a la casa a entrenar, que ya lo hemos visto también, en alguna que otra ocasión os lo he dicho, ¿no? Mientras que Sofía está ahora en superviviente, él está yendo a entrenar, no está pernoctando allí porque lo echó de casa. Él va por la mañana a entrenar. Y bueno, una serie de... Bueno, es verdad que han comido, que están en la piscina y tal y cual, pero que por lo visto parece ser que la suegra le tiene dicho que tú no puedes venir con las manos vacías a casa, que tú tienes que traer algo. Que si vamos a hacer un arroz, trae el arroz. Que si tienes que traer la sal, la sal. Que te traigas una botella de vino, pero que no venga con las manos vacías, ¿no? Fíjate cómo lo tiene instruido. Llamar las aguas con un y con el otro, y están los dos ahí. Madre, tal y cual. A quien siempre has tenido al lado en el fondo es a ti. Y entonces te has convertido en el ojito derecho. Es más, ella me lo dice, me dice, yo he parido una joya. Le digo, bueno, dos, Maite. Y me dice, no, una joya. Esto me parece feísimo, ¿no? Tanto que se rompe el pecho Maite Galdeano, porque una madre es una madre, y no es lo mismo el amor de un marido o de un novio, y una madre es una madre. Hombre, una madre es una madre, pero solamente tienes una hija. No, tienes dos hijos. Hay que querer a los dos hijos por igual, ¿vale? Una cosa es que te lleven mejor, por tema de carácter, esto nos pasa a todos, por tema de carácter, que te lleven mejor con algún hijo que con otro, porque sea más obediente, más fácil, con menos carácter. Eso es una cosa, y otra cosa es que solamente quieras a uno de tus hijos, ¿vale? Esto ya lo comentamos en el reality La Casa Fuerte, cuando coincidieron los dos, y se llegó a decir, vamos, que si no es por Sofía, Sofía es el pegamento de la familia, realmente, que si no es por Sofía, con el hijo no tiene trato. O sea, que se llevan bastante mal, lo llegó a reconocer Maite Galdeano. Aquí feo, por parte de Maite, ¿no? A un hijo hay que quererlo igual que una hija. Yo creo que es demasiado exigente. O sea, mi hermano, dentro de lo que cabe, tampoco es un cabra loca. Y para colmo esto, que la cabra loca de los dos no es él, en tal caso es ella, y no obstante la quiere más a ella, ¿no? No sé, que estemos hablando que una madre o un padre quiera más a un hijo que a otro, me parece que sé que existe mucho en la vida, pero yo esto no lo entiendo nunca, ¿no? Pero es muy exigente mi madre, y como no hagas y tengas las ideas como ella quiere, al final entre mi madre, y luego que a Kiko lo ha hecho un poco también, aunque él no lo quiera reconocer, poco a poco ha ido cogiendo con un montón de personalidad de mi madre y de rasgos de ratonería. Yo no me... Guau, la carita que se le va a poner ahora a Kiko Jiménez cuando escucha ratonería, como diciendo tierra, trágame. Yo soy de tan rata, la verdad, te lo prometo, Kiko, antes no era tan ahorrador. Yo soy rata, ¿eh? No, pero lo de estos dos es para decir, mira, vivo sin nada, como lo justo, pero también Kiko dice que tiene que llevar siempre algo a tu casa. Claro. Si no, la otra se raya, ¿no? Sí. Fijaros, ¿eh? Todas las cosas íntimas que sabe Marta Peñate, y es que ya os digo que ellas, pues han tenido muy buena relación fuera, se conocen de reality desde hace muchísimos años, de colaborar en programas, en distintos programas, ya no solo de reality, de aquí y de allí, de Gran Hermano, Pip, Duo, Secretory, yo que sé, han coincidido en un montón de galas, de debates y tal, y hasta tal punto que sabes que tiene que llevar algo Kiko Jiménez a la casa, si no es como, ¿qué haces, tío? ¿No traes nada? ¿Vienes con las manos vacías? Que a ver, eso tiene que salir de Kiko, pero lo que tampoco puede ser es que la suegra le exija, en tal caso, quien se lo tiene que exigir es la hija, ¿vale? Está bien que Maite le diga, oye, dile a tu chico que traiga algo, ¿no? No digo que no, pero que no sea ella la que directamente se lo diga, en fin, la confianza da asco, como siempre decimos. ¿Dónde se ha visto eso? También te digo una cosa, no cualquier novio está dispuesto a tragar todo lo que ha tragado. Que vives con tu madre, y por decisión tuya propia. Es que encima de aguantar los cruces de cables de mi novia, tengo que aguantar los cruces de cables de mi suegra, si le entran, ¿sabes? Que entran. Que entran, claro. Pero porque lo habéis decidido vosotros, porque yo no entiendo, no creo que Kiko Jiménez sea tan, tan, tanto que se las da de machito, que sea tan calzonazo, de haber aguantado vivir con la suegra. A ver, yo entiendo que según en qué circunstancia, pues Sofía le puede decir, mira, mi mamá tiene 80 años, está mal, le acaba de pasar esto y se va a venir una temporada conmigo. A ver, te tienes que aguantar lo que hay, evidentemente, incluso yo soy el primero que dice, hombre, claro, trátela, si no la cuidas tú, ¿quién la va a cuidar? Pero de ahí a comértela con papas y tener que convivirlo a ustedes, cuando además no tenéis una convivencia fácil entre suegra y nuera y yerno, hombre, ahí veo que Kiko Jiménez no lo está haciendo bien. Creo que debería decirle, oye, Sofía, nosotros que yo quiero tener mi intimidad contigo. Sofía soy yo y no ha pasado muchas veces porque yo no tengo ni derecho a enfadarme. Tú aquí me ves que tenemos esta discusión, tengo el derecho a enfadarme, ya me va a estar rara porque yo ni mira de fuera es que no me puedo permitir ese lujo de enfadarme. Mi propósito es intentar que esa discusión no estalle y calmar las aguas con un y con el otro. Esto ya se comentó en esta edición de Superviviente All-Star, ¿no? Que cuando lo echó de casa Maite a Kiko Jiménez y es que ella es la que, y es lo que os digo, si tú eres el pegamento de la familia y tú eres la que une, yo no lo entiendo realmente. No lo entiendo porque si ellos no se llevan bien para convivir, oye, pues nos vemos un ratito el fin de semana, comemos y seguramente ahí haya menos problema porque es un ratito de comida, los dos aguantan un poco y listo. Pero lo que no puede ser que estén conviviendo dos personas que, a ver, por lógica no deben de convivir, no tienen por qué, no tienen por qué convivir, ¿vale? No digo que no, pero no tienen por qué. Al final él tiene que tener también un poco su intimidad con su novia, ¿no? Los dos ahí cargados y yo podría coger y decir, pues yo soy la tercera que se enfada y aquí se arma la de Dios. Aquí yo cuando me cabreo... Pero vamos, aquí básicamente lo que estamos hablando que es increíble como Sofía Suescún está aquí dejando de rata a Kiko Jiménez. Si ahora se está justificando, si os dais cuenta, se está como justificando de que, claro, es que yo aquí, es que en casas distintos, sí, en casas de un resto controlado evidentemente no estás discutiendo con gente de la calle y sabes hasta dónde vas a llegar, en dónde no puedes llegar, te van a perdonar y no es lo mismo que estar con colegas, ¿no? Porque tampoco podíamos llamar a Marta a lo mejor amiga, amiga íntima, ¿no? Podíamos llamar colega de, bueno, quedamos, comemos, nos vemos el fin de lo típico, Me permito eso como un lujo porque fuera no puede, no existe, yo no me enfado, eso sí, como un día estallo, estallo. No, me lo creo, me lo creo. Me lo creo. Bueno, vamos a ver qué dice el bueno de Kiko. O sea que, según Sofía, Maite te está contagiando su legendaria tacañería. No, no, te has quedado con eso, te has quedado, te has quedado con eso solo. Hombre, te has quedado con eso, ¿te parece poco? Hemos dado cuenta de que somos muy parecidos, somos... ¿Y lo de la ratonería? A ver, yo soy previsor, no soy... ¡Ay, qué bueno! O sea que eres tacaño. No, no soy tacaño, no soy tacaño porque soy muy espléndido, lo que pasa que, pues miro mucho por un duro. O sea que esa casa lo paga todo Sofía, pues si tú no pagas nada. ¿Cómo va a pagar en esa casa tú Sofía? Yo vivo en mi casa, yo tengo mi propia economía. Ya bueno, pero ella tiene mucha vida en común y la única que no está es Sofía. A ver, esto me parece innecesario, hablemos de superviviente, venga, porque si no vamos... Ah, cuando le interesa hablamos de superviviente, cuando le interesa hablamos de superviviente, cuando no, te saca lo que hizo con Hugo Sierra a Dara, te saca el autobús de Moera y de Olga Moreno, ¿eh? Ahora, vamos ahora aquí a hablar de... A mí me dijo Sofía que era muy bueno negociando, dijo Sofía que era muy bueno negociando y regateando, a mí me lo dijo, que era muy bueno. Sí, sí, y decorando. Ya estaba yo buscando mesitas para Marta aquí. Pero por ejemplo, mesitas de noche para Marta, ¿no? Sí, que no me he olvidado, ¿eh? Me he encontrado una preciosa. las tiene, lo que tienes que validarlas y son buenas. Pero entonces vivís cada uno en vuestra casa. Claro, por supuesto. Eso está muy bien. Cada uno en su casa y lo que ya destaca es que yo la quiero tal y como es. ¿Y cuándo os juntáis? Estamos casi todo el día juntos. Porque las casas están pegadas. Sí, vivimos muy cerca. Una de otra. sí. Pero entonces, que yo me entere. No tiene mucho sentido, la verdad. Yo ese tipo de pareja no lo entiendo, ¿eh? No lo entiendo. Que cada uno tenga su casa. Puedo entender que cada uno quiera tener una casa a su nombre porque son personas solventes, ¿vale? Pero que no vivan juntos. estamos casi todo el día juntos, pero bueno, si lo más importante es ya dormir juntos, ¿no? Que iba a dormir con la madre y tú te vas a tu casa. No lo entiendo. Maite vive con Sofía. Maite vive con Sofía. Y entonces, cuando tú quieres tener una intimidad con Sofía, dices a Maite, Maite, o le buscamos por estas aplicaciones algún ligue, ella se va, la despistamos, claro, pero mantenemos esa magia. O si no, se viene ya a mi casa, estoy solo. Mira Bosco, lo que... Mira Bosco, mira Bosco. Bueno, pero así... Oye, ¿y Maite para Bosco? Pues, nunca hay de llover esa. Ojo. No. ¿No? Bosco no. Pues yo las conversaciones que he tenido con Sofía, la verdad que, si se parece a su hija, yo siempre estoy encantado de cenar juntos. Muy bien. Ojito, ojito con lo que ha dicho, que dice que si se parece a Sofía, Maite, que comería con ella. Es decir, que Bosco acaba de reconocer que le gusta, de algún modo, Sofía, y eso sumado a los besos que tienen en la intimidad en la mejilla, yo que Kiko estaría bastante preocupado, ¿eh? Porque le está buscando un reemplazo. Además, un reemplazo lógico, ¿no? Donde va a parar Bosco con Kiko Jiménez. Bueno, en fin, seguramente Bosco no sea tan rata. No sé qué os ha parecido esto, yo me lo tengo como un show en lo que hay. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.